Ahora, el minuto informativo. La Secretaría de la Marina informó que fue el cártel de Santa Rosa de Lima el que con al menos 40 pipas fue ubicado ayer mientras ordeñaba ductos de Pemex en Guanajuato, por lo que los elementos de seguridad fueron desplegados para evitar el delito. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de todas las denuncias que se revisado en contra del líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, solo se encontró una que lo señala por robo de combustible. La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado anunció que 182 locatarios del mercado provisional se encuentran en cartera vencida al no haber pagado el préstamo que se les otorgó. El gobierno mexicano invitará a empresas que no hayan estado involucradas en actos de corrupción para construir la refinería en Tabasco, aseguró este martes la Secretaría de Energía, Rocío Nale. La Procuraduría Federal del Consumidor en Tabasco solicitará a los industriales de la masa y la tortilla no incrementar el precio de su producto, además de que se realizarán revisiones para determinar si el aumento es justificado. El mexicano Guillermo del Toro dirigirá y producirá la versión musical de Pinocho. Lo increíble y por lo que está dando de qué hablar es que se lanzó una convocatoria para atraer talento.